¿Cómo conectamos todo esto que son demandas emergentes a las cuales hay que prestar muchísima atención con los proyectos políticos, con las próximas elecciones? Digo, lo que estamos viendo son movimientos en los distintos partidos. ¿Cómo estás analizando ese proceso? Bueno, creo que efectivamente en la región ha habido novedades, que ha habido resultados electorales hacia la centroizquierda o la izquierda. Caso Perú, caso Chile también con lo que fue la elección de la constituyente. Al margen de quienes hayan sido los candidatos, la intención del votante ha sido como un castigo y reflejar un malestar por izquierda con los gobiernos en este momento. Me parece que en el caso de la Argentina, si bien hay diferencias, se puede dar un fenómeno con algunas similitudes. Creo que está, por supuesto, la experiencia con el macrismo, que la gente lo echó a patadas, por decirlo de alguna manera, con un voto castigo. Y en la calle también el 14 y el 18 de diciembre. Los veo muy mal, objetivamente. Pero también hay un desgaste del gobierno con un malestar por este tema de la economía. Y allí me parece que hay un espacio para hacer una crítica por la izquierda que defienda los intereses de los trabajadores. Y ahí veo que puede haber un montón de posibilidades para nuestros espacios políticos. Para discutir la política. Exactamente. Estoy muy entusiasmada con que pueda haber nuevas alternativas. Por supuesto que hay discusiones en la izquierda, hay discusiones sobre la unidad. Yo sé que se ha planteado mucho en el último tiempo. Yo opino que en este momento la realidad es que la izquierda tiene que trabajar la unidad en la experiencia cotidiana de la sociedad, en las luchas. Te sorprendería saber a veces las dificultades que tenemos para coordinar, pero hacemos mucho esfuerzo. Me imagino, me parece que la política tiene que darse el lugar para esas discusiones. Manuela, muchísimas gracias. A vos. Gracias. Ha sido muy bueno.